Clisman Josué Moncada es un joven cantautor o cañero que se dio a conocer hace algunos años por interpretar a Maluma en dos realities de talentos nacionales. Hoy quiere presentarnos su primera canción oficial titulada Tu Maldad con la que nos comprueba que aquí hay talento urbano para rato. Tu Maldad es una canción que habla y trata de sensualidad, erotismo en la mujer obviamente respetando lo que es la mujer. En este caso la canción se buscaron muchos sonidos que atraparan un estilo a lote Wicked 50 sombras de Grey, cosas así y yo quise plasmar esa idea en algo sensual al mismo tiempo como ese romántico lo valioso que puede ser la mujer y lo importante de uno tener esa conexión con una mujer más allá de la intimidad. Entonces pienso que esa canción habla muchísimo de la sensualidad y aparte de respetarla hace ver realmente cómo es la mujer y cómo puede llegar a ser la mujer dependiendo de la persona. Lo que hace especial esta canción son los sonidos que lleva y la versatilidad de la lírica que hay de por medio. Me gusta mucho cómo juego con esa temática en la parte sensual, el coro y meterle como ese chantéito, ¿me entiendes? Esa buena vibra, ese movimiento, ese meneíto para que atrape más al público y al que la escuche le guste más y se preste para muchas cosas. Yo sé que mi manera de hacer esto es muy charra, es muy chistosa. Siempre estoy con esa buena vibra, buena energía, siempre positivo, trato de verle lo bueno, lo malo. Siempre me van a ver riendo. Es muy difícil que me vean a mí así como preocupado, como apagado. Siempre estoy motivando, ¿sí? Entonces, es como el carisma, es la alegría que yo le transmito a la gente cuando estoy en un show, en un escenario. Soy un parcero más, entonces me encanta. A nosotros también nos encanta que hagas parte de Playlist Medellín. ¡Gracias!